¡Hola a todos! Espero que se encuentren súper bien y en el video de hoy, como ya vieron en el título, tenemos un video nuevo de favoritos de verano junto con mi amiga Stacy. ¿Qué tal chicas? ¿Cómo están? Yo, en verdad, súper contenta de estar aquí en tu canal, Monique, así es que no se olviden de pasar también por mi canal para ver la primera parte de este video y ahora, Monique, vamos a presentar la segunda parte de nuestros favoritos de verano. En la cajita de información va a estar el primer video que hemos grabado en el canal de Stacy de nuestros favoritos. Así que sin más, vamos a continuar la relación de nuestros productos. Un producto para ojos que me ha encantado durante todo el 2017 y lo mostré en mi video de favoritos del 2017 es esta hermosa paleta de Beauty Creations que de veras Stacy lo ha visto y se ha quedado con los ojitos de corazón. Y bien llegó, le dije, Monique, qué lindo este empaque. A ver, déjame ver. Y lo vio... ¡Wow! Desde ya, les voy anticipando. Sí, y ya lo han visto en mi video de... Presenténselos, por favor. Sí, bueno, ya lo he sacado en mis favoritos del 2017 porque desde que la compré no he dejado de usarlos. Durante este verano la sigo utilizando. Es esta belleza de paleta con un espejo enorme. Es bellísimo. Justo la llevo también hoy día y de veras que la utilizo cada vez que salgo, que es todas las semanas, ¿verdad? Y me encanta. Son unos tipos de tonos tierra. Tienen entreacabado mate y es satinado este tono, metalizado. Son súper mega pigmentados. Voy a mostrarles nomás un poquito de este negro que es espectacular. De ahí el siguiente mate que me encanta es este color vino. Uno de los metalizados que me fascina es este de acá. Es increíble. Mostrales acá. ¡Wow! ¡Mira ese negro! Y algo que me encanta de esta paleta es de que se puede difuminar con mucha, muchísima facilidad, en verdad, incluso hasta con los dedos. Yo no solía utilizar mucho este tipo de tonos cálidos, pero de veras que esta paleta ha hecho a que me enamore de este tipo de tonos, en serio. Esto me costó 50 soles y lo compré en la página... Sí, la compré en la página de Facebook de Maquillate by Kaiko. ¡Ah, ya! Los compré en una de sus showrooms que tuve que probar la paleta para poder convencerme, en verdad, porque nuevamente son tonos que no me llamaban la atención, pero definitivamente la calidad de estas sombras está espectacular. Me encanta. Y para verano no podía faltar el glow, porque sí, para verano como que no puede faltar el bronzer y como que el iluminador así todo bonito, que rebote con la luz del sol. Y por eso, Monique, mira, este de aquí tengo, vas a ver qué tono es y qué tan bonito pigmenta. Este iluminador es de la marca LA Girl, lo compré en Oesle y me costó 49 soles 90. Es el 50 Watt, aquí dice. Igual todo va a ser detallado, ¿verdad, Monique? No, 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 pero eso va a estar acá bajito. Ok, entonces, miren este iluminador, súper, súper bonito. Y ahorita van a ver qué bonito pigmenta y qué glows deja. A ver, tatatatatatá, ahí está. Miren, chicas, miren, 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 ahí por la pantallita lo ves, Monique, ¿no? Está muy bonito y este producto ha sido uno de mis favoritos también el año pasado, pero sí, de todas maneras, en verano lo estoy usando como que mucho más seguido y tiene un glow impresionante. Me parece que les va a todos los tipos de piel justamente porque tiene como que un tono champán y está súper bonito. Además, pigmenta muchísimo y por eso es mi favorito de este verano. Mi siguiente favorito son estos polvitos de Lebel. Son exactamente los polvos extra finos portables. Este es el tono porcelain y lo elegí porque tiene un subtono amarillo. Como ven, está tan usado de que yo creo que este mes ya se marcaba, en verdad. Para tu video de maquillaje terminado. Y de veras me gusta un montón porque es efectivamente súper fino. Viene con este aplicador. ¡Wow! Pero la verdad que yo no lo uso. Yo nunca he usado un producto así. Yo tampoco. O sea, yo tampoco. Y la verdad que he intentado aplicármelo con esta cosita sobre el rostro. Es muy suave para aplicarlas a toquecitos. A toquecitos. Es en verdad muy suave, pero no sé, siento que no sale efectivamente el producto. Así que yo lo que hago es destaparlo por el otro lado y acá sale el producto y lo cojo con una brocha. Me gusta bastante, aparte de su subtono amarillo, siento que es tan finito que termina de rellenar la piel. El acabado no es tan perfecto como unos polvos HD, pero siento que para el día a día está bien. El acabado es natural, en verdad, pero como que de rostro relleno, en verdad. O sea, si tienes poritos, los relleno. Deja la piel muy bonita, mate. En verdad siento que para el día a día esto está súper bien. Incluso tal vez para una salida de noche que sea de unas cuantas horas. Tampoco toda la noche. Pero de veras para mi rostro graso está bastante bueno. No deja la piel acartonada para nada. El acabado es súper bonito, de veras me gusta. Hay otros dos tonos más. Un tono que es, me parece, más traslúcido y otro que es un poquito más marroncito. Pero este tono porcelain va perfecto para pieles medianas como la mía. Ok, Monique, entonces hemos estado hablando de maquillaje. Y en la primera parte del video también hemos estado hablando sobre dos productos de cuidado del rostro. Y esta vez les traigo un producto para las uñitas. Son unos esmaltes que en verdad son tres. Y quiero mostrarles en verdad qué bellos son. Este tipo de esmaltes es de la marca Essence. Y son estos de aquí. Voy a acercarlo un poquito más a la cámara para que vean. Por aquí, por aquí. Ahí está. Ahí creo que lo capta. Y son tonos muy bonitos. Pero la peculiaridad de estos esmaltes es que te deja un acabado holográfico y también como que medio de escarcha. Muy bonitos. Y tengo tres, justamente el que llevo el día de hoy en mis uñas. Es el tono Hello Hollow. Y también tengo este de aquí que es un poquito más rosado. Y es el tono Hollow Love. Y este de aquí que es en azul. Y es el Hollow Rocks. Y cuestan solo 9 soles 90. Y la verdad es que te duran muchísimo sobre tus uñas. Y hay un tono más porque Essence ha traído cuatro de su colección. Y el tono es en verdecito. Pero en verdad no me llamó mucho la atención. Pero este de aquí en verdad... ¿A ti te gusta Monique? Está muy bonita. A mí me encanta el primer que te llevas en las uñas. Este es. Hello Hollow. Dios es. El lila con glitter. Súper brilloso es. Sí, porque dice que te deja un acabado como que holográfico. Y también como que de los colores del arco iris. Así es que está muy muy bonito. Nuevamente lo voy a acercar para que lo puedan ver. Y como les digo chicas. En verdad estos tipos de esmaltes. Yo al menos no lo he visto en otras marcas. No sé si tú lo habrás visto de repente. En Ava hay unos parecidos que se llaman cristal. Pero no es que sean holográficos. Sino que tienen demasiado glitter. Para mí brillan muchísimo. Pero estas veces como que tienen por ahí un reflejito holográfico. Y justamente eso es lo que me gusta mucho. Porque como para esta época del verano. También igual que el iluminador que hablé como que le pega a la luz del sol. Y se ve muy bonito. También me gusta en las uñas como para que se vean un poquito más coloridas. Y por eso son mis favoritos en este verano. Y por último y no menos importante. Es este labial de Marc de Ava. Es un labial líquido mate. De los nuevos que han salido con brillito. Este es en el tono Mystic. Es el que llevo puesto ahora. Y es el que he estado utilizando todo el mes de enero. Lo utilicé ayer. De verdad que salí. Está muy bonito. Sí. Lo voy a seguir utilizando. Me gusta bastante porque secan en mate. Y no transfieren casi. Voy a hacer la pruebita del beso. O sea, la transferencia es del 1% en verdad. Llegan a secar casi completamente. Tienen un ligero... O sea, son mate, pero tienen como que unos cispitas por ahí. Yo le digo como que unos destellitos. Unos destellitos. Así es. Así es. No secan para nada los labios. Eso sí, no los noto demasiado pigmentados. Ahorita sobre mis labios llevo dos capas. Pero pese a que he aplicado dos capas de producto, no se ha craquelado. No se siente pesado tampoco. Para nada, en verdad. Eso sí, cuando comes algo, se retira. Y cuando besas, también se retira. Comprobado. Que se retira. Lo comprobé anoche. Se besas y se retira, en verdad. Pero, o sea, si tienes los labios resecos, estos te van a quedar muy bien. Porque son súper cómodos de llevar. Me gustan. Hay tres tonos nada más. Son así, más o menos de esta gama. Entre neutrales, por ahí. Yo tengo también otro más que les voy a mostrar en un próximo haul. Y de veras, me están gustando demasiado. Y finalmente, para refrescarnos este verano. Y ya, ya te vi la canita, Monique. Porque hace un ratito le digo, mira, Monique, este es mi favorito. ¿Quieres percibir el olor? Y fue como que... Ay, ok. Les voy a describir solamente un poquito como para que nuevamente Monique pueda percibir el aroma de esta fragancia. Y se trata de esta colonia de la marca Calma. Y es de mandarina. Y... Guau. En verdad, es increíble esta colonia. Dice aquí, y acabo de leerlo, que tiene extracto de aloe vera. Y tiene una suave fragancia a mandarina. Y es una colonia para cuerpo que, en verdad, penetra muy bien. Y te queda sobre la piel. Y vas por la calle oliendo así como que a cítrico. Pero súper rico porque me gusta... Porque es un cítrico, pero como que medio dulcecito. Y a mí me encantan los perfumes dulces en toda época del año. Así es que nuevamente, Monique, por favor, vamos a percibir el aroma a mandarina. Las estrellitas van a salir por acá. ¿Qué tal, Monique? Por favor, cuéntales a las chicas. Es como si tuvieras el gajo de mandarina sin pepa, literal, acá. O sea, es como que refrescante, relajante, en verdad. No sé, me encanta. Es como que llegas en la noche luego de un día pesado de trabajo, lo que sea, estresado. Te roceas un poquito y ya. Porque hasta para el ambiente, porque queda el aroma a mandarina. Y de verdad, chicas, es como que si estuvieras comiendo mandarina, huele a eso. Y miren, ya le he dado como que muchos usos. Porque como que a veces, de hecho, como que a la ropa o a la camita antes de dormir. O, bueno, a las muñecas aquí. Y deja un aroma exquisito. Ya Monique lo ha dicho. Y yo creo que ya deben imaginarse qué rico se debe sentir tener un aroma así tan cítrico. Sobre todo ahora en verano, pues que uno quiere como que un aroma súper fresco. Y es un aroma, o sea, es un aroma natural. No se percibe demasiado artificial como otras colonias cítricas. O sea, de veras que es como que prácticamente esencia de mandarina. Sí, es de la marca Calma. Y en verdad tengo un par más que de repente por ahí en algún video o de repente en algún post lo pueda mostrar. De repente en mi fanpage algo. Y bueno, chicas, es por eso de que si ustedes desean llevar como que un aroma súper cítrico, súper suavecito y súper rico ahora en verano. Pues ya saben qué colonia elegir. Esto ha sido todo por el videíto de hoy. Espero que les haya gustado esta selección de favoritos. La primera parte, no se olviden que está en el canal de mi amiga Stacy. Y esta, la última parte. Si han probado alguno de estos productos, pueden escribirme acá abajito en los comentarios indicando si les gustó o no. Y qué tal les está yendo con ellos. Y yo estoy muy contenta por la invitación, Monique. Así es que muchísimas gracias y a ustedes también, chicas, por recibirme aquí en el canal de Monique Vlogger. Y no se olviden que el link de mi video va a estar aquí abajito en la cajita de información. Y también nos podemos ver en Facebook e Instagram, me encuentran como Milado Beauty. Y espero poder grabar con Monique muchos videos más. De repente, Monique, las chicas les pueden darnos ideas de qué videos quisieran que grabemos juntas. Y lo comentan también aquí abajito. Y también dejar todas sus sugerencias de videos que quisieran ver de nosotras juntas. Tal vez con algunos youtubers más que deseen. Espero que les haya gustado este videíto. No olviden darle like si les gustó. Suscribirse si aún no lo han hecho. Y nos vemos hasta un próximo videíto. Cuídense un montón. Chao. Chao.